Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Herrera, vengo aquí para hablarte del Centro de Rock. Soy alumno desde hace un año y medio, es decir, que la música no tiene edad, que empecé con 35 años, llevo un año y medio dando clases. La verdad es que estoy encantado. La metodología es muy sencilla, práctica, dinámica, vas aprendiendo con los clásicos del rock, lo cual lo hace mucho más ameno y, bueno, en mi caso estoy encantado y para mí ya es algo que no tiene fin. Voy a continuar hasta terminar el último nivel. Te espero en el Centro de Rock. ¡Gracias!